Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios Hoy es miércoles 24 de marzo de la quinta semana de cuaresma También celebramos hoy sobre todo la iglesia latinoamericana a San Oscar Alnulfo Romero Obispo Mártir de la Fe La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Juan capítulo 8 del 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo tratan de matarme Porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí Porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Si lo he enviado por él Palabra del Señor Invitemos Y oremos Para ser libre No basta ser linaje de Abraham Como piensan los judíos Pues Abraham tuvo dos hijos Isaac e Ismael El primero de la mujer libre, Sara Y el segundo de la esclava, Agar Les aseguro Que quien comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en casa Para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo los hace libres Serán realmente libres ¿Y cómo nos libera Cristo? Mediante el poder de su palabra Que es la verdad Si se mantienen en mi palabra Serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres La verdad libera Y la mentira esclaviza Al igual que el pecado Hemos de optar entre una y otra Cristo mismo es la verdad Que nos hace libre del odio De la mentira De los prejuicios Del pecado Es el hijo Es el hijo Quien nos constituye En auténtico Linaje de Abraham Por la fe Mas todavía Es Cristo Quien nos hace Hijo de Dios Y hermano de los hombres Con cierta frecuencia La sociedad de consumo Imperante Construye hornos Encendidos de odio Y violencia Contra todo aquello Que se mantienen Fieles al único Y verdadero Dios Del universo Y se niegan A ofrecerle Sacrificio A los ídolos Que esa misma sociedad Ha creado El dinero El prestigio El hedonismo El éxito egoísta La fama La ideología de género Los cristianos No podemos ceder Ante las cruzadas Que se levantan Queriéndonos Imponer falsos dioses De frivolidad Y materialismo Nuestra fe Y confianza Se sustentan Ante todo En el Dios Que nos ha revelado Jesucristo Un Dios Personal No aquella energía Cósmica Confusa De ciertos movimientos Actuales El Dios De la vida El Dios De la historia Que camina Con nosotros Que nos trae Libertad Y el amor Eterno En la reflexión Que nos presenta San Juan En este día Suspone A nuestra consideración Dos realidades Contrapuestas La esclavitud Y la libertad La esclavitud Viene dada Por el pecado Que oprime Y enaneja Al hombre La libertad En cambio Se encuentra En la verdad Pero no en cualquier verdad Sino en aquella Que se aprende En la escuela De Jesucristo Nuestro Señor Camino Verdad Y vida El discípulo De Jesús Cuando sabe asimilar Y estar abierto A la enseñanza Del maestro Que es Hombre Dios Alcanzará La verdad Y será Verdaderamente Libre Ilumínanos Señor Ilumina Nuestros corazones Para que Apoyado en tu palabra Que es la verdad Seamos auténticamente Libre Amén Amén Que el Señor Les bendiga Y que todos Sigan pasando Un feliz día